Estoy parado en la muralla de lo que es, divide, todo lo que amé, de lo que asmaré. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Salpiqué demasiado? Como siempre, por suerte no figuro entre esas cosas, ni las que amaste ni las que vas a amar. ¿Por qué me recibís así tan fríamente? ¿Por qué sos tan así? Porque vos no existís así. Esa muralla que tenés. No existís, como si fueras un cero a la izquierda. Es como si no estuvieras ahora acá, como si no hubiera nadie. Así es, sin embargo estoy, ¿me querés sentir? No, te agradezco. De todas maneras es como si no estuvieras. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me pasan muchas cosas. Vos sos un guarango. Guarango soy yo, vos sos, que me recibís a más. Yo que pensaba con vos hacer un viaje fantástico al Gran País del Norte. ¿Al Gran País del Norte? Así es que le acompié, los dos. ¿A Estados Unidos? No, a Bolivia. ¿Qué guarango? ¿Por qué qué guarango hermoso? Vos no sabés cómo se pone en esta época, precioso. Ya estamos a 5.000 metros de altura, divino. Es tu zona, es todo sobrado, claro. Me encanta, así que no querés venir. Muy bien, quedáte nomás. Sí, claro que me voy a quedar. ¿Qué te pasa? Perdón, ¿qué perfumos usaste? Vos no lo conocés. Ni seguramente. Sansón y Dalila. ¿Sansón y Dalila? Sí. O sea que parece un calzón y axila. Qué insoportables que sos. Qué insoportables. Mirá, tenía razón el médico. Sacá la manito, sacá la manito. Mirá que vas a terminar mal, ¿eh? Qué guarana, qué guarana. Qué razón tenía el médico, ¿eh? ¿Sabías, no, lo que le dijo el médico a tu mamá? No. ¿Nunca te contó tu mamá cuando vos naciste? No, mamá nunca me contó. Pero si el médico te miró y le dijo, espere una semana. Si no ladra, denle el pecho. Muy graciosa. No, la verdad. En cambio, tu vieja por no darte el pecho te daba la espalda. No, no, no. A mí nadie me dio la espalda. No, a mí nadie. Nunca me dieron la espalda. No, pero vos... Yo qué. Guaránimo, mirá, sentate con este que es igual que vos. Que es el único que te basca. Uy. Momentito, cuidado con lo que dice. Cotorrona. 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 ¿Qué es eso? Cotorrona. Cotorrona, cotorrona. Dícese de la persona entrada en años que se hace la joven. Cotorrona, grande. Mirá cómo me río. Lo que pasa es que yo soy joven, pero vos sos tan jovato que ni ves. Entonces por ahí pensás que no soy. Por favor, por favor no seas contumaz. ¿Qué? Que no seas contumaz. Que no seas rebelde, tonta, rebelde. No, pero mirá. Con tonta. Yo no sé por qué me hago problema porque es el último día que los tengo que aguantar a ustedes dos. Porque por suerte no voy a trabajar más aquí. No me digas. No. ¿Te vas de acá? ¿Dónde vas? Sí, señor. Me voy. Me voy a casar. ¿Casarte? ¿A ti es? ¿Nos vas a hacer esto al chochán y a mí? Sí, señor. Con un muchacho joven, distinguido, de la alta sociedad. Y que me va a tener como una reina como yo merezco. Ver para creer dijo Quevedo y la sacó. ¿Recuerda la frase? ¿Sacó la espada? Al sacar la espada dijo, acá la veis. Y ahí empezó. ¿Y así, mi amor? ¿Dónde estás? Sí, mi vida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás lista? Sí, ya estoy. Termino en las cosas. Mirá que tengo el yate recién pintado. ¡Bárbaro! ¡Re bueno! ¡Bárbaro, mi vida! El yate, re bueno. ¡Re bueno! Bueno, esperadme que yo termino con los papeles y me voy. Es un cajetillo. ¿Qué dicen ellos? No le da caso. Es otra generación, no vamos a entender. ¿Con qué se afeita? Con un vidrio se afeita. Mirá el tal otro. Es otra generación. No los podemos entender nunca, dejados. Tan perdonados. Bueno, enseguida voy para la auto. Alguna frase, díganos. Sí, diga algo. Diga algo, pituco. ¿Quiénes son estos? No, gente sin importancia. Es como si no quisieran. Ya voy para allá. ¿Dónde lo espera? En el yate. No quiero hablar. Es un cajetillo. ¿Dónde lo vas a buscar? ¿En qué zanjón? ¿Dónde vas a los baños de Constitución a buscar? No dejás de entrar. Mirá vos el cajetillo que se trajo. Estoy pintando el chote. La raquete, güey. Estoy parado en la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré. Perdóneme lo salpicado. Sí, sí, me ha salpicado. Pasante, le pido por favor que se siente y se tranquilice. ¿Qué tal, Álvarez? Bien, bien. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, lo veo muy bien. Muy elegante. Elegante, como siempre. Con fin, triste a la vez. Bueno, estamos arribando a los finales ya. Estamos en... Sí, en la... ¿Cómo se dice cuando el pez está muriendo? Mire. ¿Eh? Se va. Le compré un matafuego. Usalo allá, ¿eh? ¿Eh? Es un regalito. Así que no voy a necesitar el matafuego. Ay, querida. Qué buena. Qué grosera. Anda, te va a servir para... Bueno, saquese esto que no es una bufanda. Sáquese lo. Sáquese lo. De esta manera, Álvarez, uno nunca sabe. ¿Sabes? Muy bien, muy bien. Hombre prevenido vale por dos. Porque veo a veces uno se ensucia con la comida y no tiene para limpiarse las manos. Porque hay restaurantes y lugares de esparcimiento donde he notado con desagrado que a veces no tienen la toallita para lavarse las manos, el jabón. Una tontería que el argentino, no digo todo, pero la gran mayoría de ellos se olvidan en los lugares de aseo, de poner un tachito, algo para tirar el papel ahí. No hay que tirar el suelo, tirar el hidrodón, después se tapa. Una pavada. ¿Qué dice más una gente? Acabamos de mencionar los nombres. Ah, Savoy. Bueno, amigo, Savoy, y me dice... No te olvides, Savoy. Es nuestra gente. Menos mal que no el gobierno es así. Bueno, ha quedado la hoja en blanco, ahí. Ahí tiene todo. Muy bien, yo sabía. A ver, yo lo voy a chequear, a ver si dijo todo. Soy un fenómeno, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes quién nos preparó la mesa? Esa mesa maravillosa cuando hacía el punto del bigotito. No, ¿quién? La gente se la mandaba a Leondor. ¿Ah, sí? También, así generosamente. Como generosamente también estuvo Jorge Cano enseñándome tenis todo este año. Aldoga Sofe, ¿por qué? No. ¿No ha mejorado su saque? No, no he mejorado yo, pero tengo más aire en los pulmones, por lo menos. He gastado más zapatillas. Bueno, qué sé yo. Se ha hecho el deportista, lo han visto por ahí. Muy bien. Pero también, gracias a eso y haber aprendido ese deporte tan lindo, pudimos hacer esa fiesta maravillosa que se hizo en el launtenis argentino, que fue también para una obra de bien. No vamos a mencionar las obras de bien que hemos hecho durante el año porque ni son tantas ni es importante mencionar cuando no se hagan. Yo estoy agradecido a todos. ¿A casi todos? A todos. Yo no... ¿Usted no agradece a nadie más? Sí, bueno, a lo mejor siempre olvidaba alguien. ¿Alguien cuando usted era joven? ¿Cuándo era joven? ¿Quién? Mis maestros, posiblemente. No, los maestros siempre se les agradece a los maestros, por supuesto. Agradecemos. Pero la cosa de la juventud que no debemos olvidar. No solamente a los cantantes de rock, que queremos a todos, sino también agradecer a... Usted, pero estoy haciéndole para que usted recuerde. La juventud es lo menos que debemos olvidar. A mis amigos, cuando jugaba con mis amigos. Cuando jugaba con sus amistades, exactamente cuando eran chicos. En un sitio muy especial, siendo a Cañuelas. En la granja modelo que se revolcaban en el barrio, en el chiquero, ¿se olvida? Perdón. ¿Usted me está diciendo lechón a mí? ¿Lechón? No, señor, chancho. Que es otra cosa. Me voy a retirar. No se va, ya lo haré. Todavía no se va. Oiga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vio que me dio resultado ese tratamiento que estoy haciendo con la señora. Me voy a retirar. Déjame que me vaya. No se puede ir. Sí me puedo ir. No puede. ¿Por qué no? Por contrato, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque está la primer parte y ahora vienen los avisos. Y si hay algo hermoso en la televisión que el público agradece, es aguantarse los avisos. ¡Qué, qué, 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 qué! Las agresiones, tontas, lechón, cerdo, chancho. Dígame escofla, dígame pelado. A mí no me voy a ofender. No, porque no está en mí. No me gusta ofender a la gente. Yo a la gente la quiero. ¿Me entiende? No, no lo hagas así porque... La quiero, la quiero. La quiero y a mi manera, buena manera. Muy bien. Siéntese, siéntese. Ay, ¿sabes qué me duele? ¡Grobitschker! ¡El sitio! ¿Por qué esa risa? Voy a dejar de ir, ¿qué? No, antes de ir para dejar de ir, ¿qué? Nada de eso. Está visible, el señor director. Necesito verlo y voy a pasar. ¡Qué más, herr, Grabitschker! ¡No me tirones! ¡Ich will lirépe es frayín, Grabitschker! ¡Ven, ves, si me lo sugen, jodernein! ¡Soy en el Urbus, es krank, noch dir, Grabitschker! ¡Zug mit, jodernein! ¿Qué me dice? Todo el año he estado tratando de invitarlo a salir, que lo quiere, que le gustaría salir con usted y usted no le da guarida. Se siente mal, triste. Bueno, bueno, no te pongo... No te... ¡Ah, bueno! Pero me parece que me dijo otra cosa. Que yo me voy a Mar del Plata. Que está triste porque me voy a Mar del Plata. Eso la pone como loca. ¡Sonaste, loco! Yo también voy a Mar del Plata y tenemos el mismo camarín. ¡Y ahí a ver! ¡Y ahí a ver! ¡Ay! ¡Maldito, hombre! ¡Es baila, Carlita! ¡Anda! ¡No! ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabes que la he visto en otro canal? Le hubiera dado una patada. La policía. El saludo puede que me agarró bien. El otro momento lo voy a acogotado. ¿Por qué esto de hacer una...? Perdón, ¿pero...? ¿Por qué está la policía? ¡Arrésteme, sargento! ¡A la pelina! un saludo a la 18 también buenas noches el señor miguel ángel álvarez el caballero señor mucho gusto señor mucho gusto yo soy el presidente de la asociación argentina de escritores anexo cuentos anexo anexo pues no viene la cosa es el segundo apellido y el tercero ya quedó de la parte de una obtenían una 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 cosa grande tenía una escribanía muy grande como no voy a tener memoria pero para acá no para otro lado muy bien gracias por qué ¿Por qué le queda tan corto? Porque soy alto. ¿Una la corbata de pibe de hace 100 años? Pero no, porque soy alto y la corbata ahora viene muy chica. ¡No, no, 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 no! Bueno, deje al señor, por favor. Yo quiero juntarlo. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí, continúe. Porque esto es un cuento. Usted ha sido galardonado con un premio de 50.000 dólares. ¿Yo? Usted sí, señor. Por su extraordinario cuento. Un cuento sublime. Un cuento, se puede decir, inenarrable porque todavía... ¿Cuántas veces lo hemos leído? Diez veces por lo menos. Diez veces por lo menos. Primer premio. ¿Cómo fue la votación? Me interesa que le escriba lo menos. Ganó por amplia mayoría. Unanimidad. Unanimidad. Total. Unanimidad. Unanimidad. ¿Hubo pelea en la inferna? No, no, no. Fue directo, directo. El 66% de los votos fueron para el señor Miguel Ángel Álvarez. Primer premio, 50.000 dólares. Bueno, yo pasaré por allí. Yo pasaré por allí de retirar el premio. Permítame. Si usted me permite, todavía quedan en mis ojos, en mis retinas, esa narración cuando... Bueno, sí, no, no, le agradezco muchísimo. Pasa y yo pasaré por allá. ¡No, no, 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 no! ¿Pero por qué? Por favor. Me gustaría compartirlo con usted, esa primera página. Yo le hago llegar un ejemplar del cuento. No, 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 no. Pero pasa. ¿Es tan poderoso el tema? Es extraordinario. ¿Usted no lo leyó el libro? No, no sé, nunca me han presentado. Pero le voy a presentar, le voy a contar más o menos el meollo. Cómo se desaguda todo. Es una síntesis. Es una síntesis. Una síntesis. Bueno. Pero si puede ser sin pulsión, mejor. Bueno, mire. Un muchacho está enamorada de una chica. No hace falta que no. Digelo, digelo. Y la chica, en prueba de su amor, quiere el corazón de la madre. ¿Me entiendes? Entonces, es conmovedor, es conmovedor. Bueno, es... Entonces... ¿Le pide el corazón? El corazón. Él va a la casa. Él va a la casa. Le arranca del pecado. Con una abrelata des... Oxidado, oxidado le arranca. Ladrón, se ha robado mi obra. Todavía el corazón estaba caliente. ¡Ay, para que nace! ¡Ay, habla! El corazón agarra. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Porque me hinchó tanto con eso, me hinchó tanto con eso, que no tenía otra cosa que escribir. ¿Lo mandaste al primer premio? Sí, el primer premio. Lo felicito a Miguel Ángel. Bueno, yo pasaré por allí. Le recomiendo el libro. Señor, no lo conozco. Mucho gusto. Vamos, que le disfrute el premio. Adiós, escribanó, tate. Mucho gusto que sí. Encantado. Gracias, adiós. Escribanos, por acá. Adiós. Felicitaciones nuevamente. Gracias. ¿La plata cuándo era? No, pasaré a buscarlo. Álvarez, ¿cómo me curró Álvarez? Y bueno, pero no, no se me ocurrió otra cosa. Usted me hinchó tanto, tanto, tanto. Yo no lo hinché. Yo no se le contaba mi historia y usted siempre me la pateaba. Y decía, pero es viejo, es viejo. Le dio otra forma. ¿Le dio otra forma? No lo tome, sí. ¿Y me va a dejar la estacada acá? No, pero vamos a compartir... 50 lucas verdes. Vamos a compartir el premio. Yo le voy a dar la mitad. Mejor hecho, lo voy a llevar a pasear conmigo. ¿En serio? Lo voy a llevar a Europa. No me digas, Álvarez. Porque yo lo aprecio mucho. En el fondo lo aprecio mucho. Afuera de ser sincero, Álvarez. Agradezco ese aprecio porque yo no es que lo aprecie. Yo lo amo. ¡No! 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 Un papelón tras el otro, señor Álvarez. Un papelón es eso, venía así por la calle. ¿Qué es eso? ¿Les puedo hacer una pregunta a los dos? ¿Me van a invitar a la fiesta que van a dar cuando se vayan a vivir en pareja? ¿Cómo es? ¡No! ¡No me queremos vivir juntos como vivíamos en las pensiones! ¡Claro! Cuando empezó nuestra carrera. No ha cambiado mucho. No deseaban venir a venir con nosotros, los tres. ¿Para qué? Los tres. Y una mucama vamos a necesitar. Y encima, guarango. ¿Qué guarano? Bueno, vayamos a lo nuestro, señor Álvarez. Llamaron de Canal 11 para usted. ¿Qué querían? Quieren que aporte nuevas ideas para una serie de acción que compita con Brigada A. ¿Con Brigada A? ¿Con Brigada A? Bueno, dígale que en unos momentos los amo. Muy bien, señor Álvarez. Hay efectivo. ¿Cómo dice? Que hay efectivo. Todo el año ofreciéndome plata. A ver, ¿qué efectivo tiene usted para mí? 80 dólares. Con eso no tiene ni para empezar a hablar conmigo. Miren lo que le digo. No podemos ni hablar. Se pone nerviosa cuando escucha a Cifra Baja, ¿eh? No le gusta, ¿no? No le gusta eso. Y arranquemos con un 200 haciendo un esfuerzo y estaba vendiendo el sillón de la hueá. También se ríe. ¿De 500? No va a andar. ¿Una luca? No, usted me ofende, señor. Cinco luca. No es para tanto. ¿Ven? ¿Diez luca? No, no, no. Para nada. Treinta luca. ¿Estos vamos para las casas? ¡Véanle! Los que faltan son capitalistas. De esta está llena. ¡Toma, tene! ¡Treinta luca! ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Tan loca la gente? ¿Treinta luca son? Treinta luca. ¿Qué? Dos años puedo vivir con él. ¿Qué problema con él? ¿Qué problema, Cristiano? Usted siempre da con problemas. No, yo tengo que enviar un programa que compita con Brigada A. ¿Con Brigada A? Sí. Lo tengo. En vez de Brigada A, Chiquero A. ¡No! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Señores! Vamos a empezar a festejar. En primer lugar, por ustedes, que se aguantaron el año a pie firme con este programa. Que acá nos daban un peso. No por el programa, sino por Sofóbic y por Olmedo. Por ustedes, que se le aguantaron muy bien. Por el periodismo, que supo apoyarnos. Como siempre lo he hecho. A veces nos critican, a veces nos dan con un fierro, pero no generalmente. De vez en cuando. Y es necesario que al actor de vez en cuando es un poquito para ponerlo sobre aviso. Porque si no el actor se duerme, no sé, se aletarga, se muere, ¿no es cierto? Y en cambio, el tábano del periodismo lo acusa a uno. Y entonces uno reflexiona, le dice, Hugo, escúchame, parece que los libros son una... ¡No! Y entonces el hombre empieza a mejorar con su máquina. El actor empieza a mejorar. El resto, por supuesto, el equipo también. Y así marchamos adelante. Este año, la verdad, que tuvimos un bastante gran... Y eso es gracias no solamente al autor, al esfuerzo del equipo artístico. Que son muchos, ya lo hemos ido viendo. Sino también gracias a los cameramen, que siempre están al pie del cañón con la cámara. Vamos a hablar y dicen, ¡sí, señor! A ellos, en primer lugar, tenemos José Bum, que está... Lo iría mostrando. Con esta podemos traer un poquito de gente. Por ejemplo, este es un hombre que tiene 180 años. ¡180! No quieren dar paso. Acá tenemos un gallego muy popular. Deleza, lo podés tomar, venimos adelante. Gallego, así te veo, vení. Así podemos verle la cara. Para que vean que no solamente somos responsables los actores, sino también esto cuando sale algo mal. Un beso al gordo para todo el equipo. Bueno, no solamente hablo de sonido, sino del asistente, del traspunte, en videotech, las maquilladoras, los maquilladores, los que nos visten, los que corren con las pelucas, los utileros que andan con los muebles, los pocos muebles que tenemos. ¿Y estos de quiénes son? Estos son del presidente del canal. ¿Y esto? Si nos pedimos prestados. Iluminadores, sonidistas, bueno, todos los técnicos que tenemos que hablar. Porque la televisión sin ellos no se podría hacer. Solar y la televisión no se hace. Por lo menos una empresa como esta siempre lleva por lo menos unos 500 empleados, 600. Son muchos, ¿no es cierto? Pero es por lo menos lo que lleva. Perdón. ¿Cómo saltó, eh? Se ve que era buena. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Cómo lo vamos a olvidar a ese hombre que tantas veces nos proveyó de tantas cosas? Amigos personales, amigos como Aliska Fosvela, el señor Alonso, que siempre tiene la gentileza cuando hay una compañía de artistas. Ustedes, esto es bueno que lo sepan, siempre nos dan alguna manita, vean, vayan, gratarola. Si no, el actor, yo lo puedo pagar porque gano bien. Pero hay otros que no pueden. Entonces, este don Alonso, el bondado, se toma los pasajes. Los manda. Bueno, a ese tipo hay que agradecerle a todos. Bueno, Ipsa, que este año ha sido generoso con el rating, ¿no? Este año nos trataron muy bien. Muchos no se ríen acá porque no saben o le tienen bronca. Claro, depende cómo uno le vaya. Yo cuando estoy abajo digo, esto es una mentira, a mí nunca me llamaron por teléfono, esto es una trampa que hay que ponerse. Ahora, cuando estoy arriba, son serias la gente, ¿eh? Mirá vos, este año han sido muy serios, ¿eh? Bueno, a ustedes muchas gracias también. Bueno, el periodismo en general. Y ahora vamos a empezar por algunos amigos personales o particulares de este programa. Alfonso Pica. De este año una nueva adquisición. Adelante, Alfonso. Lo conocen, el petito. Carlos Ruizueño, siempre riéndose. Le garpamos encima. ¿Perdón, puedo hacer una pregunta? Sí, Pitangui. Sí, recién entraron cuatro pibes amigos que trabajan en el elenco. Quisiera saber qué fue de ellos. Después vas a ir con ellos. Acá que se porta mal, va a ir. Vicente la Rusa, alias Belinda. Gran amigo. Vicente, unos años sin hablar. Este año se ha dado el gusto y en este programa ustedes han podido apreciar lo que estamos yo, ¿no es cierto? Gracias por estar junto, Néstor. ¿Qué tal? Poco, pero como el... Pero tiene una virtud que ustedes no conocen de él. Y un día tendría que tener un buen cuadro. Es un buen pintor. Un buen paisajista, además. Yo diría, mejor paisajista que... Pero cuando estoy con el... Lo que pasa es que cuando te des caviado es cuando... Pero buen pintor, en serio. A veces, cuando tengo la suerte de poder viajar al exterior, siempre me encarga pintura. Siempre como un gil de goma, yo perdiendo dos días. ¿Tiene la... La vermelón? Bien, bien, bien. El mismo jamón serrano, que luego dígame uno y lo trae. Bueno, está ahí que ahora viene Divina Gloria, una adquisición de este año también. Un valor argentino. Divina es divina, realmente. Como persona, como actriz, como cantante. Con muchos valores, la petiza. Nada más que este año cometió... Que acabo de verlo ayer. ¿Para qué me acordé? Ahora iba a hablar bien. Te vi en otro programa, te vi en otro canal. Esta es una traición. ¿Sabes que somos una familia italiana? Ay, el ruso es de la familia rusa y yo de la familia italiana. No me gusta que me aparezca. Me da un torneo. No me hagan, el año que viene, si estamos juntos. Pero igual, tiene muchos valores. Realmente es demasiado para un canal. Por eso se divide en dos. Gracias, Petida. Ha sido un hermoso año. ¿Te gustó? Gracias a vos. Sí, Valé. Muy bien. Qué alma de alquil. Gracias. Beatriz Salomón. San Juan presente. ¿Van a corriéndose? San Juan presente. Gracias. Bueno, la negra es conocida. También tiene una hermana. En caso de esta le pase algo. Bueno, está bien. Ha sido un gusto, Alberto. Es una salponina divina. Muchas gracias. Un placer. Claro. Ha aprendido bastante este año. Y el año que viene aprende ya más. No, no es fácil. La atención problanda bastante, ¿o no? ¿No te sentís más cómoda? Sí, mucho mejor, por supuesto. Adopta posiciones todavía de manején, de la colita. Mamá está mejor, mamá murió. Pero eso nos lleva un año o dos. No pretenderán que hagamos una actriz en un año. Las que estudian en las conservaciones llevan cinco años para recibir. Sí, acá en dos años pueden aprender algo. Porque me marra que sea. Tiene buen nombre para pegarle. Buena amiga. Mirá lo que me hiciste recién. No, digá que fui yo. No, que después tu novio me pega a mí. Adriana Brozky. ¿La conocen, Adriana? Bueno, ya muy conocida en la televisión. Esquisa divina. Hola. Estuvo muy bien este año. Creo que, bueno, como a todas las mujeres, la hemos respetado. Como deben ser respetadas en la televisión. No solamente montar la cola. Hemos tratado de que hablaran. Han intervenido en Sketch. ¿Se han divertido? Muchísimo. ¿No se han sentido mal? ¿Por qué una excepción? Hoy fue la excepción. Es el último programa, naturalmente. Yo hubiera mostrado no solamente la cola, sino... Sí, bueno. ¡Yo! Decí que acá no quieren. Son tímidos en este canal. No, cuidado. Pero eso no sabe cómo me bajaría los liens. Pero bueno, tengo una conducta. Pero te agradezco mucho. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Bien, eso es bueno. Hacé caso este año acá. O sea, que las consultas duramos. No, fue un gran año. ¿Un gran año? Para todos y para mí, necesariamente. Está bien, se va a trabajar a córdoba. ¿Quién se casó con alguien que quiere? Que la quiera, aparentemente. ¿No es así? Esa es una suerte bárbara. Se va a laburar a córdoba. Espero que te vaya bien. Ella no, porque ya vamos a trabajar juntas. Vamos a seguir. Es servir una copita. Vicente, ocupate la chica. Nunca trajo a la mujer al canal. Siempre solo, como una rata. Silvia Pérez. Silvia Pérez, muy conocida en el Bajo. ¿De dónde? En el Bajo, vive en el Bajo. En San Isidro. No es el Bajo, eso también. En Paqueta. En Paqueta, bueno, ya está convertida en una gran comediante, Silvia, hace mucho tiempo. Y este año pienso que hice un paso mucho más. Entonces, se nota con facilidad como uno se da cuenta, ¿no? Bueno, claro. La chica va a darle una flor. Mirá qué detalle se me ocurrió. Gracias. No cuesta nada. Dale de cara. Se me ocurrió ahora. Bueno, de esta no se puede hablar mucho. Todo el mundo la conoce. También viene a Mar del Plata. Se la primera actriz. Se la... Va a ser mi novia. Vamos a ver. Tienen que ver la obra porque al final hay un momento en que, no sé, ahí tengo problemas con lo que nadie cree que puedo tener problemas. Que en mi vida privada no tengo ese tipo de problemas. Pero en la obra, el autor, sí. Javier Portales, alias Álvarez. Todo el año, no. Años que llevamos juntos ya rompiéndonos mutuamente. La paciencia. Ah, ¿cómo le va? Mi querido Álvarez. Bueno, también presente. Hace tantos años que estamos juntos con el Gordo. Cuentan nuestros recuerdos. Viene desde Rosario. Hace ya mucho más de 20 años. Nada, nada para agregar. Nada, nada para agregar. Muy contentos con el ciclo. Un ciclo fenómeno. Hemos andado con suerte. Muy bien acompañados. Sin duda. Las que faltan, que no están acá, son gente que está desesperado. Voy a buscar un sope a actores porque si no cerraban la caja. Con ese tipo de gente nos reunimos. Nos toca trabajarte. No los quiero ni mencionar. Entre ellos está el facha martel, el enano. Vamos a hacer la comparación del facha martel, el enano. La polvorita. Polvorita, un valor también. Hace ya no lo pudimos meter en la pieza. O casa. César Beltrán, alias Bocasa. Sí. O Bocaccio. Y nos faltan chicas que tenemos por ahí. Romero. La Romero, la Negra Romero también, que salió en un lindo póster en Tarlipes. Y bueno, cada cual hace de un pito, ¿no es cierto? Estamos acá en realidad para festejar y para agradecerle al canal las atenciones de todo el año en la cabeza de su presidente, el señor Salmo Irágui, que nos ha tratado, dependientemente a todos. A todo el que ha tenido un problema lo ha tratado. No le dio bola, pero lo tratamos. Nosotros todos. Pero realmente nos han tratado bien este año, como siempre, como todos los años que estamos que está en nuestra casa, en Canal 11, la verdad que siempre la hemos pasado muy bien. Dios quiera que todos la pasen tan bien como nosotros. Feliz Navidad. La productora que nos está en la silla uvea no está para poder estar acá con nosotros, no sentada con el director, espiándolo a ver si hace bien las cosas o más. Bueno, a todos ellos, al canal, muchachos, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Hasta el año que viene. ¡Gracias!